Cuba Información Es el único presidente autoproclamado de América Latina. Llama todos los días a la sublevación militar y a la intervención de Estados Unidos en su país. No ha sido detenido, está libre. Es el venezolano Juan Guaidó que asegura ser víctima de una dictadura. Por contra, quien fuera el presidente más votado del mundo, el político con mayor popularidad de toda América Latina incluso en el momento de dejar la presidencia y quien iba ganando en las encuestas para las elecciones presidenciales de su país, hoy está en la cárcel. Es el brasileño Luis Ignacio Lula da Silva. Lula no pudo presentarse a las elecciones. Sergio Moro, el juez que lo condenó por un delito de corrupción jamás probado y basado en el testimonio de un mafioso, es hoy, qué curioso, el ministro de Justicia del actual gobierno, el del ultraderechista y aliado de Estados Unidos, Jair Bolsonaro. El golpista Guaidó, otro títere de Donald Trump, es jaleado por los medios internacionales que le dedican portadas especiales y editoriales. Al preso Lula ni se le menciona. La campaña por su liberación es invisible. También los movimientos sociales que lo apoyan, como el de los trabajadores rurales sin tierra, que ahora son duramente reprimidos en Brasil. Juan Guaidó, golpista, títere y criminal de guerra, se pasea libremente por Venezuela, mientras los medios aplauden su permanente y descarada apología a la intervención. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!